Hola, muy bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas acá en tu canal comunal San Joaquín TV. Hoy nos acompaña el señor concejal Manuel León, con quien conversaremos acerca del desarrollo urbano de San Joaquín. Señor concejal, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Para entrar en materia, sabemos que usted preside la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Municipal. En este sentido, cuéntenos cuál es la proyección que tenemos como comuna en el área de urbanismo. Mire, yo creo que nosotros debiéramos distinguir en nuestra comuna de San Joaquín, yo diría dos etapas. Por el hecho de que yo soy un concejal y que estoy siendo de esa calidad desde el comienzo, desde que se democratizó el municipio, yo diría que tuvimos los primeros periodos, digamos, bastante estancamiento, digamos, en este sentido, en cuanto a desarrollo urbano. Pero yo diría que a partir de los dos últimos periodos, nosotros hemos podido desarrollar el desarrollo urbano en dos líneas principales. Uno, a través de proyectos propios de construcción de viviendas sociales, conducidas, digamos, por nuestra corporación, Nueva San Joaquín, y por el municipio, por supuesto. Y ustedes ya todos ven que se plasmó en la realidad, en Francisco de Rimini, digamos, ¿no es cierto?, un conjunto habitacional, en el Pinar mismo también. Y, posteriormente, en Castelar también, en Castelar Sur, digamos, también se completó, digamos, ese proyecto inmobiliario de viviendas sociales. Y ahora en Puerta tenemos otro, ¿no? Tenemos el de Pacífico de Rivas acá, en Antigua Cancha, donde también tenemos una cantidad de soluciones habitacionales que están en Puerta, estamos trabajando, y le estamos dando soluciones habitacionales a nuestras familias, digamos, con menos recursos. Pero fíjense que, para mí por lo menos, es importante, pero más importante es que nuestra comuna, con mucho orgullo lo digo, se está formando acá un polo educacional, un polo universitario. Hablamos de todo el crecimiento en términos del barrio universitario, de las construcciones de departamentos, pero me imagino que existen falencias también, o carencias, como quiera llamarlo. ¿Cuáles serían estas? Bueno, mire, carencias tenemos varias, pero yo creo que todo esto es parte de un todo. Yo creo que en el contexto del desarrollo inmobiliario y de otro tipo, ¿qué es lo que pasa? Al tener más población en nuestra comuna, población activa, moviéndose, etc., no tenemos ninguna duda de que muy pronto vamos a tener la instalación, por ejemplo, de supermercados. Tenemos supermercados, hay unos pequeñitos así, pero en realidad yo hablo de un supermercado, un líder, de ese nivel, y lo van a tener, ¿por qué? Porque hay población suficiente, hay población moviéndose. Entonces ellos sin duda que en cualquier momento vamos a tener solicitudes como para eso. Aquí en todas nuestras comunas no tenemos en ningún lugar un centro de pagos, por ejemplo. Tenemos un centro cívico, pero que no tiene eso. ¿Por qué no es atractivo, digamos, para estas empresas instalar un centro de pagos como lo tiene La Florida, lo tiene San Miguel, etc., todas las comunas aledañas, Macul? Sencillamente porque ellos ven de que en este momento la, digamos, la densidad, el volumen de gente que se mueve no es suficiente, según ellos, para efectos de tener, por ejemplo, Servipac, tener que usted pueda apagar la luz, el agua, el teléfono, y no tenga que tomar movilización para ir, sino que ir a su centro de pago ahí de San Joaquín. Esos son carencias, ¿te fijas tú? O sea, en la parte comercial no tenemos ninguna tienda, digamos, de envergadura, como va a decir, ya yo voy ahí al supermercado de mi comuna y soluciono mi problema. Y si hablamos de grandes construcciones para poder proyectar San Joaquín como una comuna que esté bien posicionada, hablamos de grandes construcciones, obviamente, pero ¿qué pasa con los barrios más pequeños? ¿Cómo se protege o cómo se trabaja con estos sectores de la comuna? Los barrios, en realidad, hay un factor que siempre nosotros lo hemos tenido en contra, considerando, digamos, que San Joaquín es una subredición de la comuna de San Miguel, pero en realidad era el sector más industrial, era, por decir, la parte más vulnerable, digamos, de la comuna. La parte principal, naturalmente, quedó allá, en la comuna madre, y Pedro Aguirrecero también, que pertenecía, digamos, a San Miguel, es algo parecido a lo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta más a nosotros? Porque en realidad San Joaquín es como un conjunto de casas, pero que nos fue diseñada, ¿no es cierto?, en su inicio, en la población, etc., para decir, bueno, todo esto es áreas verdes, estas son plazas, ¿me entiendes tú?, esto es para comercio, no, sino que es un conjunto de casas, por decir, una población grande. Eso, así partimos nosotros, como una población grande. Y una población grande, como usted puede imaginarse, no está diseñada con la visión superior de una comuna, digamos, de una comunidad mucho más amplia. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir adaptando la realidad nuestra, para ir modificando, digamos, algunos sectores, modificando las plazas, ampliándolas en lo posible, para efecto de poder, digamos, lograr que esta comuna tenga equilibrio, digamos, equilibrio en todo su ámbito, en todos sus temas. Como concejal y, obviamente, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, ¿existe algún sueño que tenga para San Joaquín? ¿Qué es lo que pasa? El sueño que yo tengo es que, por ejemplo, salgamos, como cualquiera persona, salir a la comuna y escuchar a los jóvenes que digan, vamos, vamos a un lugar de San Joaquín donde podamos estar y ellos puedan estar tranquilos, disfrutando, en lugares bien iluminados, bien adecuados y donde lo hagan sin temores, digamos. Y, por el contrario, que sean jóvenes de otras comunas que vengan a nuestra comuna a estar, porque aquí, digamos, esta comuna ha logrado ese grado de desarrollo. Ese es un sueño tan simple como ese, digamos. Y yo creo que, en años más, si yo recorro la comuna y veo eso, yo creo que tengo la pena, estamos en el camino adecuado. Ya el grado, digamos, de avance, como le digo, en los dos últimos periodos, es pero mucho más acelerado, digamos, que antes. ¿Cuál es su evaluación en relación a la gestión municipal y, obviamente, a la gestión del alcalde en estos dos periodos? Mire, el alcalde de Sergio Ría, yo soy de la democracia cristiana, de la concertación, se supone que él también, ¿entiendes? Pero yo, en realidad, debo reconocer que es un hombre que tiene mucha habilidad política y eso lo ayuda mucho a que nosotros trabajemos en equipo y en armonía. Porque ya la gente no los ve peleando entre nosotros, discutiendo así, enojado, etc. Sino que los ve trabajando en trabajos de comisión, en los actos públicos, en las reuniones que nos invitan. No los ven peleando. Los ven, digamos, aportando ideas, aportando presencia, trabajo. Entonces, eso, yo creo que el alcalde de Sergio Ría, en realidad, tiene ese mérito de haber logrado que encauzar, digamos, que todo el potencial que hay humano acá trabaje en torno a un solo objetivo, que es el desarrollo de la comuna. Esa es su evaluación en relación a la gestión y, obviamente, se habla de un trabajo en equipo por parte del alcalde y los concejales. Pero, ya más personal, ¿cuál ha sido el momento que jamás volviaría usted en esta día, digamos, o en esta labor que te aconseja de la Cámara de San Joaquín? Yo creo que, ¿saben qué? Yo me siento mejor, digamos. Pero es una cosa muy simple, que podríamos distinguir, digamos, una cosa, digamos, que se podría relacionar con los logros que hemos tenido, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda de que, si nos referimos a cosas materiales, yo creo que el hecho, digamos, de haber construido un teatro de esa calidad, de esa envergadura para nuestra comuna, realmente me sentí muy orgulloso y muy contento. Como también, cuando en el gobierno regional, en el consejo regional, fuimos para que nos aprobaran el presupuesto para el estadio. También ahí me impactó mucho eso, porque estábamos logrando algo muy importante. Pero, ¿sabe dónde? Eso es en el aspecto material, digamos. Pero si usted lo ve desde otra vista, en la parte humana, digamos, yo creo que lo siento mejor cuando estoy en la reunión. Por ejemplo, con grupos de adulto mayor, por ejemplo, donde se ve amor, se ve amor, se ve sinceridad, se ve compañerismo entre ellas y el hecho de también buscar un desarrollo y un esparcimiento de esas personas y eso se logra, digamos, con la política social que este municipio ha tenido. Y por último, señor León, y para cerrar esta entrevista, ¿existe la posibilidad de ir a una reelección como concejal? Es una buena pregunta. Mira, la verdad es que yo creo que la última palabra la voy a tener más adelante, porque falta todavía, ¿no? Pero en principio había pensado yo que yo tenía que retirarme. No había pensado sinceramente. Pero, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que la fuerza y la juventud depende de uno, digamos. Entonces, ahora, ¿en qué momento ya uno, digamos, no quiere más? No quiere hacer más actividad, no quiere... Yo creo que uno es algo que viene de adentro, ¿no es cierto? Y en el estado de ánimo y todo eso. Y resulta que todavía me siento con ánimo. Entonces, ¿y qué? Y por otro lado, ¿qué ha surgido también? Podría haber, sí, digamos, podría, así en forma condicional, podría ir a la reelección de nuevo. Pero, como le digo, eso en su oportunidad se ve. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias por invitarme al canal de televisión de San Joaquín, porque la verdad es que es un extraordinario instrumento para poder comunicarse con la gente, con la comunidad, con los vecinos. Y también para que los vecinos conozcan qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que hemos hecho y cuáles son nuestros anhelos, como muy bien lo ha indicado nuestro conductor. Lo dejamos invitado a una próxima oportunidad. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos visitar nuestro canal de televisión por internet, www.sanjoaquintv.cl, en el cual podrán ver esta entrevista, otras más y mucha más información de San Joaquín. Muchas gracias. 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 Gracias.